¿Dónde queda pues eso, metuso? Hoy en cuanto nos vamos a llegar. Vamos a que acabo. Póxeme la herramienta y... Póxeme la herramienta y... Tío, ¿estás esperándome, hijo? Ulises, ¿qué pasa? Asegúrelo ahí. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Pero montese al carro Que usted ya es de este combo No te confíes de nadie Que el más amigo Te da traición